Ahora es turno del análisis. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Yo creo que lo estaba escuchando a Fernando y prácticamente abarcó todos los puntos del discurso de la Presidenta. Y yo creo que es importante porque alrededor de la expropiación de la mayoría de las acciones de YPF, se ha hecho un discurso acusando al gobierno de nacionalista o de populista, un festival de nacionalismo, si se quiere. Y en realidad, analizando estos puntos que ha enumerado Fernando, el discurso de la Presidenta, es prácticamente lo puesto en ese sentido, en el nacionalismo entre comillas, si se quiere. Porque lo primero que hizo la Presidenta fue agradecer, reconocer el rol de la oposición que tuvo en la aprobación de este proyecto de ley y también el rol que tuvo el bloque de diputados oficialistas. Esto implica un reconocimiento a la política, es un reconocimiento a la política como herramienta para concretar este tipo de transformaciones. No obedece a una figura caudillo o a una figura de liderazgo, si se quiere, populista. Hay un reconocimiento a la política como herramienta. En segundo lugar, utilizó, como decía Fernando, la nota de Krugman para cuestionar el rol que vienen teniendo los grandes medios con relación a estos temas. Pero lo más importante, creo yo, es lo que definió con respecto a la política que va a tener YPF de aquí en adelante. Y en ese sentido dijo que YPF no va a ser un botín ni para políticos ni para los empresarios proveedores, como ha sido y lo reconoció en épocas anteriores. En este sentido, la señal más importante que dio es que el gerente general que va a proponer para que dirija esta nueva YPF es un hombre que no proviene del riñón político ni proviene del riñón de las competencias de YPF. Es un técnico que, por supuesto, también tendrá su mentalidad política. Pero la señal que la presidenta da con esta designación apunta a lo que ha venido diciendo en su discurso con respecto a una YPF profesional y comercial.